El amor le sale ahora para poder irse en medio de la cuarentena. Lo dice el ministro del interior, ¿eh? La Rañaga, ¿eh? La Rañaga, un hacholulo de la gente. Un apellido ilustrísimo. Ilustrísimo. No me quiero convertir en aquello de intrusos en el espectáculo, pero hay un tema hoy arriba de la mesa que le tengo que preguntar si o sí que tiene que ver con Susana Jiménez. ¿Susana Jiménez ingresó legalmente a Uruguay o no? Ingresó legalmente al Uruguay. Hace unas semanas atrás le negamos el ingreso a Susana Jiménez y a su hermano al Uruguay porque no estaba en la condición reglamentaria. Y fue por eso que hizo los trámites ante el consulado uruguayo de la República Argentina y al tener su trámite de residencia está habilitada a ingresar. No se hizo ningún excepcionamiento. No se hizo ningún excepcionamiento. Vemos como el señor Leal termina diciendo que no entiende a la Rañaga cuando habla. Yo tengo la forma de hablar y no tengo solución. Si no entienden cuando yo hablo, lo siento. No se hizo ningún excepcionamiento. Lo que explicó muy bien el ministro del interior de Uruguay es la ragaña. La ragaña. Excepcionamiento. La ragaña. Si no entienden cuando yo hablo, lo siento. Sotelo. Sotelo. Democrático. Sotelo. Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. Yo no tengo vocación de perro homosexual.